El mundo como estaba No te culpes, nena, entrégame Crucíficame en tu amor y no me dejes Rota el alma sin volverte a ver Una y otra vez mi cuerpo te reclama Zumba mi cabeza, nena, no te sé perder Una vez más Tu cuerpo sobre el mío Una vez más Tus labios en mi piel Tu aliento acariciando mi cara Y el calor de tu interior Quemándome Ocupando tanto espacio en mi memoria Me cobraste para mí la eternidad Reinventaste mi camino Intentando ser destino Cómo destruirlo, nena Olvidándome de ti Una vez más Tu cuerpo sobre el mío Una vez más Tus labios en mi piel Una vez más Tu aliento acariciando mi cara Y el calor de tu interior Quemándome Tu aliento acariciando mi cara Y el calor de tu interior Tu aliento acariciando mi cara Y el calor de tu interior Tu aliento acariciando mi cara Y el calor de tu interior Quemándome Y el calor de tu interior Quemándome Me intenté dejar El mundo como estaba No me cuentes, nena No me cuentes, nena No me cuentes, nena No te sé perder No me cuentes, nena No, no No me cuentes, nena No te sé perder, no me culpen de nada, no te sé perder